10.000 pesos por cada día que sobrevives en la naturaleza. Re devaluado Mr. Beast. Empezaba a dar pisos, boludo. ¿Qué le había pasado? Había hundido su carrera, boludo. Voy a dejar a estos dos extraños en medio de un bosque. Amigo, espero que nunca cambien al chabón que dobla a Mr. Beast, ¿eh? Porque lo llegan a hacer y nos arruinan la vida. O sea, vieron que a veces cambian al chabón que dobla y te matan porque eso, tipo, cambia y te lo destruye. Tienen que dejar al mismo para siempre, boludo. Este chabón es God. Estos dos hombres jamás se habían visto en su vida. Mucho gusto, bro. Por cada día que los dos sobrevivan aquí, les voy a dar 10.000 dólares. Espero que hayas traído suficiente. No nos iremos pronto. Oye, deja esa cámara. Vámonos. Cuídense, chicos. Los dos podrían ser multimillonarios. Se quedará pobre cuando salgamos de aquí. Se le acaba de risa. Para 10.000 dólares, amigo. Si se quedan 100 días es un palo. Pero bueno, claro, 100 días es mucho tiempo. Soy Grace. Hey, soy Grace. Mucho gusto, amigo. Ay, no se conocían. Ok, serás mi mejor amigo los siguientes días, creo. A partir de ahora van a recibir 10.000 dólares diarios. Y su único límite será el tiempo que puedan sobrevivir. Y en teoría significa que pueden ganar dinero ilimitado. Si nos quedamos aquí, seramos muertos. Amigo, yo te juro que aunque esté muerto, tipo, van a tener que sacarme cada verde ahí. O sea, lo cual no es tan bueno porque realmente hice eso por nada, porque voy a morir. Pero, amigo, yo te juro que me quedo, pero infinito. O sea, salgo de ahí y mínimo me compro una casa. Me compro, no sé, le compro una casa a toda mi familia. Me compro 10 autos y soy multimillonario. Multimillonarios. Buscamos un lugar para acampar, hacer una fogata y pasar la noche. Tendremos que acampar aquí. El resto de la tarde juntaron leña y revisaron sus provisiones. Aquí hay comida para unos 5 días. Dos botes de agua. Esto es un cambio de ropa, unas chaquetas y boom, un iniciador de flama. Veamos si podemos encender. Esto es un cambio de ropa, unas chaquetas y boom. Qué bien que hayan puesto en el mechero de Minecraft, amigo. La sube, la sube la banda. El que edita sabe, el que edita sabe cosas. Veamos si podemos encender. Un iniciador de flama. Oh, sí. Muy bien, lo logramos. Hagamos camas con las agujas de pino. No será cómodo, pero al menos no nos moriremos de frío. Estamos vivos. Día 2. Y por la mañana fui allá para darle sus primeros 10.000 dólares. Hola, ¿qué tal la primera noche? Me encanta que usen el helicóptero para ir y volver. Como si fuera a variar a 2 pesos, ¿viste? Tipo, el chabón usa el helicóptero para ir y volver. Me encanta. No hacía frío. Pasaron 24 horas y no tomen conmigo los 10.000 dólares. ¿No me dirán nada? Sí, deberíamos, ¿no? Ok. ¡Qué buen buzo! Amigo, mira ese buzo de Mr. Beast. ¿No está God? Tipo, cómo se cae y del otro lado es un billete. Me encanta. Miren arriba. No puede ser. ¿Qué es? Jodeme que se lo tira a corte a airdrop. Lo tiene que ir a buscar. Cada 24 horas lanzaremos 10.000 dólares desde una avioneta para ustedes. Increíble. En un maletín con paracaídas. Atrépenlo, atrépenlo. Ten cuidado. Aún no me la creen. God, eso está God. Wow, seremos súper ricos al final de este video. Y además de ese maletín, esta es su pistola de bengalas. Cuidado. Si disparan al aire con ella, el reto terminará para ambos y se van a casa con el dinero que acumula. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos? 3.6 millones por un año es demasiado. Ok, el plan oficial es un año. Dividiremos esto. Amigo, me vuelvo loco. ¿Te imaginás que este video lo empezaron a grabar hace un año? Sería increíble. A ver, sería el mejor video de MrBeast. Lejos. Sería el mejor video de MrBeast. Tú en dos. Tú te quedas esta y yo esta. Ahora no sabotearnos. Pero más tarde veremos que el plan no funcionó del todo. No. Ok, me da mucha pena, pero voy a tener que robar la pistola y usarla para ser padre otra vez. Si disparas la... No, flaco, no. Te mato, basura puta. Pero flaco, escúchame. Yo no entiendo a esta gente. Vos cuando aceptás un reto de estos, tenés que ir con la cabeza de decir, bueno, y decirle a tu familia. Miren, no nos vamos a ver durante un año, pero voy a volver a ser multimillonario. Nos solucionan la vida a todos. Me lo van a agradecer. Si vos ya sabés que sos dependiente de tu familia, dejálele la oportunidad a otra persona. No vayas. Dejálele la oportunidad a otra persona, boludo. A otra persona que sí quiera ganar la guitarra. Concha de tu madre. No, yo sé si es eso. Mi viejo lo mato. Le digo, mirá si vas a oler por... Pelotudo de mierda. Voy a matarte conmigo. ¿Estás listo para ser rico? Por supuesto. Al tercer día se ve que los chicos están cansados de dormir en el suelo. Y después de otros 10.000, por fin empezaron a construir su refugio. Recogeré más agujas de pino para usarlas sobre el refugio. Es que si sabes sobrevivir muy piola posta, literalmente se pueden quedar eternos ahí. O sea, es la realidad. Tipo, se pueden quedar todo el tiempo que quieran. O sea, literalmente. O sea, si sabes sobrevivir... Lo que pasa es que quizás sí es verdad que llega un momento que te aburrí, ¿no? Me imagino. O sea, me imagino que no les deben dejar usar celular, no tienen internet, no tienen conexión. O sea, son ellos dos y nada más. Pero bueno, realmente te podés quedar infinito. Pero tiene un hijo recién nacido, creo. Bueno, si quiere estar con el bebé de mierda, que no vaya acá y que le deje la oportunidad a otra persona. Me estás cargando, amigo. Y si le quiere dar una mejor vida a su hijo, que se queda acá un año, boludo. Y cuando el hijo vuelva, va a tener un año. Ni se va a acordar de nada del hijo porque todavía es bebé. Y listo, amigo. Creo que va a quedar muy bien en el techo del refugio. Se re enojaba el chavo. Se re calentaba con el pelotudo este con el hijo. Re tilteado el tipo. O sea, te pensé que al hijo le importa, boludo. Si tiene un año, boludo. Bien. ¿Cuánto pagaría la escuela de mis hijos? Luego, en el cuarto día... Una persona que piensa. Una persona que piensa. Empezaron a buscar una fuente de agua. Ah, mira, hay un pantano. Me sentiría seguro si le hirviéramos. Sí, hay que tener cuidado porque eso está lleno de bacterias y parásitos. Tiene un toque de pantano. Ok, vamos a dormir. Espero que Gris se acurruque porque hace frío y él está calientito. Es el tercer día consecutivo que dormimos dos horas. Hace mucho frío. Si lloviera ahora, tal vez tendríamos que ir al hospital. Pero lo hago por 10.000 dólares. Y no solo era la temperatura lo que les afectaba. Casi se acaban los suministros. A Gris le gusta llamarlo ayuno, que suena mucho mejor que morir de hambre. Y otra cosa. Se tienen que dar el doble de días de lo que se quedarían porque después tienen que ir la plata. Entonces como, para mí igual, si alguien obliga. O sea, para mí, ¿saben lo que tendría que ser en el video? Si uno tira la bengala sin el consentimiento del otro, tendría que perder el dinero. Tipo, se lo tienen que dar todo al otro. Y cagate. Por pelotudo, por caón. ¿Por qué le da tanta bronca? Che, perdón, loco. Soy muy hater. Soy muy hater, boludo. Soy una mierda. Tipo, yo no aguantaría dos días sin PC, ¿entendés? Pero soy una basura, boludo. Soy una basura y está bien, boludo. Por los próximos días, este problema no mejoró mucho. Lo que pasa es que si pones esa regla, el que tiraría la bengala solo no lo hace, ¿entendés? Porque sabe que pierde toda la plata y que se codía el pedo. Entonces tienen que esperar a estar de acuerdo. No es mala la regla. No es mala, boludo. Pedacito de carne seca en la mañana y ya. Jimmy nos dio comida para cinco días y ya es el día nueve. Son hojas de magnolia. Gris dice que son comestibles. ¿Eh? Era obvio que... ¿Por qué se encomiendo esa mierda? ¿No hay bichos para cazar? Se van a cagar de hambre. Ahora los dos chicos tenían mucha hambre. ¿No pueden plantar un huerto corte Minecraft? Por suerte para ellos, tenía esperando una sorpresa el décimo día. Oficialmente han sobrevivido 10 días. ¡Woo! ¡Eso, amigo! Tomen su maletín y no se vayan. Ahora es cuando el reto se pone interesante. ¡Traigan el helicóptero! ¡Qué miedo! ¡Qué nervios, bro! ¡No puede ser! Ok, ya me estoy emocionando. ¿Ah, sí? Amigo, la hita que habrá gastado en mover helicópteros a este tipo. Está haciendo todo por el aire. Es un enfermo. El día 10 tenemos la primera oferta. Sé que están cansados de comer hojas, así que les traje comida. Comida para 10 días adicionales, especias, 2 lonas y todo lo necesario para pescar. Todo por 50.000 dólares de su premio. ¿Quieren carne seca? Sí. No la abran aún. Es mucha plata, amigos. La mitad del dinero. Mucha plata. ¿Qué tal estos frijoles? Por supuesto. Sí, café. Dejaremos que lo piensen. Volveré en 10 minutos. No es un chiste. Esto es literal todo lo necesario para pescar. 50.000. 50.000. Si no aceptan el trato, no sé, no son muy listos. 10 días de comida son 100.000 dólares más. Y solo tendrían que pagar 50.000. Les estoy haciendo un favor. Hablamos con... Y además les da para pescar y con eso pueden piquear más comida. Lo banco, no es madre a la cara, ¿eh? ¿No leyes ahora? Ok. Ok. Ok, Jimmy. Si toman una decisión en los próximos 60 segundos, les regalo dos barras físta. Uf. Adelante. Ok, aún tienen 59 segundos, pero ok. Los pondré aquí sobre la comida. Gracias por los 50.000. Yo solo por las barras físta. Disfruten la comida. Por cierto, también pueden quedarse con la caja. Gracias. Ojo, las cajas les viene bien. Si hace mucho frío, se meten adentro de la caja, se cierran ahí, están encerraditos en la caja. Banco, ¿eh? Es gigante la caja. Es de acuerdo. Comer esta semana literal cuesta lo mismo que la carrera de mis hijos. Pero bueno. Pero bueno, había que decir que sí. Guau, todavía no puedo creer que cada día el dinero caiga del cielo. La reserva de comida les bastará para 10 días. Pero si quieren estar aquí un año, el plan oficial es un año. Tendrán que buscar más comida en la naturaleza. Seguro se estarán preguntando por qué no han salido a pescar. Pero nuestro pantano no tiene peces y necesitamos agua en movimiento para poder pescar. Y mientras... ¡Ay, qué paja! Están helados de un pantano, amigo, la baja. Hayes no paraba de hablar sobre sus hijos. Mi hija de dos años tampoco duerme mucho. Esto pasó. Basta de tus hijos. Laburá. Lo que ser padre es... ¿Qué es esto? Es un arroyo. No es un pantano. Esta agua está en movimiento. Hay peces aquí. Guau, vean eso. Es como un muelle. El lugar perfecto para comer y refugiarse. Y luego de unos cuantos... Me encanta que para mí Mr. Bill les da la cámara y ellos se ponen... Amigo, la cantidad de horas que deben grabar. Tipo, ellos para mí grabando vlogs deben hablar una banda. Imaginate que ahí estaba hablando y puso dos segundos. Capaz que el chabón está hablando hace tres horas. Buenos días, llenos de una inesperada lluvia helada. Lluvia. Al menos tenemos 100 mil dólares. Decidieron mudarse y mejorar su refugio cerca de la nueva fuente de agua. Buenos días, Gris. Oye, ¿por qué siempre te levantas antes que yo? Vamos a juntar muchos troncos para armar la estructura. Y luego los... Es como el Rust esto, pero la vida real. Lo que la buena es que resume los videos. Ah, pero son muchos. Equilibraremos en forma de A y los cortaremos a largo adecuado. ¡No! Lo siento. No, tranquilo, amortigua la caída. Lo siento. Ok, tal vez tuvieron un comienzo complicado. Pero una vez que levantaron la estructura de nuevo, pasaron todo el día siguiente dándole el toque final a su refugio. Ah, pero están haciendo una... ¿Qué están haciendo, amigo? ¿Un edificio? ¿Qué es eso? ¿Están revividos? Muelle para poder pescar en el río. Muelle listo. Estoy salvando en día y... Ahora solo tenemos que trepar un pez. Qué fácil. Sí. ¿No? Y por bueno que sea esto, sin sacos de dormir, la noche de invierno aún era implacable. Fue una noche muy fría. Dedos fríos, pies fríos. Sin saco de dormir. Así que ya sabía cuál era mi siguiente oferta. Es el día 20, pero están muy adentro del bosque y ahora tenemos que llegar en bote. Oye, ¿es ese ruido? ¿A lo lejos? ¿Qué dijiste? ¿Es un bote? En algún momento cuando lleguemos, les tendré una oferta divertida. ¿Cómo les va, chicos? Hola, chicos. ¿Cómo les va? Dos cosas. Primero, el avión necesita mantenimiento. Así que les entrego esto a mano. Tengan sus 10 mil dólares. Con eso, suman 140 mil dólares. Y además, les tenemos una oferta. Revelen su oferta. Solo tienen que quitarla. Ahí está. Pueden darme 10 mil dólares por el saco de dormir rojo o darme 50 mil y tomar ambos sacos de dormir. ¿Qué? Cinco veces su precio por ambos. No. Uno solo y se van rotando. Uno solo y se van rotando. Ni en pedo los dos. ¿Podemos agregar? Sí, adelante, chicos. Revísenlos. Tengo que hacer esto. Son los mismos que usamos en la Antártida. Funcionan muy bien. Este es el pronóstico del clima. Va a ser mucho frío la próxima semana. Yo les recomiendo que al menos compren... Cero grados. Uno. Cuando empezamos el reto, estábamos a menos seis. No teníamos nada. Ya nos hemos adaptado. Tenemos mantas, tenemos pino. Nos va bastante bien con las bajas temperaturas. Me encantaría tener un saco de dormir, pero 50 mil dólares es... Dormo más cerca con Gris que con mi esposa. Así que... No es una broma. ¿En serio le dirán que no a ambos? Fue una noche muy fría. Para mí podrían comprar uno solo y se lo van rotando, ¿o no? Tipo un día cada uno. Bien, sin saco de dormir. Sí, yo creo que ya decidimos. No lo queremos. Sí, de acuerdo. Guau, ni un solo saco de dormir. Ok, amigos, ciérrenlo. Claro que podrán sobrevivir sin sacos de dormir, pero eso no resuelve su problema de comida. Entre los días de lluvia en el día es que los chicos entraron en una especie de rutina en la que hervían agua, mejoraban su refugio y trataban de pescar, que no estaba rindiendo frutos. Usamos tripas como cebo, vamos a lanzarlas y con suerte los peces saldrán del fondo del arroyo. Día tras día de no atrapar ningún pez... Hay que revisar los sedales. Dime que si se quedan sin comidas, ¿qué hacen? Tipo mueren de hambre. A ver si hay algún bagre. Está buena razón sobreviviendo, ¿eh? Que les tiraba, ¿viste? Chabón estaba todo el día jugando al Minecraft y les tiraba eso. Por fin tuvieron un tesoro en las manos. ¡Oh! 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 ¡Oh, Gris! Si es que esa abominación de la naturaleza se considera un tesoro. ¿Qué es esto? ¿Sí se come o...? Primera pesca es una anguila. Y creo que voy a asarle al carbón. Vamos a prepararnos un unagi de supervivencia. Esto es lo primero que hemos pescado aquí en 27 días. Y es una locura. Nos alegra tenerlo y vamos a hacerlo delicioso. No sé si yo lo llamaría delicioso, pero el hecho de que no han tenido una comida fresca en casi 30 días significa que hasta una piedra les sabría bien. Es excelente. ¡Es delicioso! ¡Es en serio! Son buenos igual los tipos, ¿eh? Porque, no sé ustedes, pero yo no sabría hacer una anguila. Tipo, pescándola así. O sea, no sabría hacerla ni en pedo. No creo que sea cortarla nada más. Debe tener que sacar cosas, seguro. Increíblemente bien cocinado. Si atapamos más peces así, nos quedaremos un año aquí, bro. Lo sé. 3.6 millones de dólares. ¡Descansé! Y en el día 28 empezaron a armar un sistema de camas elevadas en su nuevo refugio. Van a ser dos trípodes, uno, dos, parandillas laterales, tablillas a lo largo y luego un lindo colchón de pino hecho de paracaídas. Y cuando vi que el refugio era cada vez más cómodo, empecé a preocuparme porque tendría que pagarles millones de dólares. Lo único que lamento es que no es matrimonial. Ay, eso me da tristeza. Apostaron todo a su nuevo refugio justo al lado del arroyo. Pero ese pudo ser un gran error porque ni siquiera han podido pescar otra anguila. Se rompió. En este punto he pasado más días en la naturaleza que con mi hijo recién nacido. También tengo una de dos años sola con mi mujer. ¿Cómo le explicas a esa edad que papá se va a ir y no te va a hablar, ni a llamarte, ni a verte? Igual es verdad que es duro, ¿eh? Yo sé que al principio lo rejeteé, pero estaba trariando un poco. Es verdad que es duro, pero para mí... No sé. No vayas. Seguía siendo gater el chabón. Si nos hicieran una oferta, dime, ¿qué cosa no podrías rechazar? Pasamos mucho tiempo afuera consiguiendo leña. Que nos trajeran leña sería un gran gesto. Sí pagaré 10.000 dólares por eso. Estamos literal en medio del bosque. No podría decirles dónde estamos, la verdad. Ok. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Tú qué tal? Como recompensa por sobrevivir aquí un mes entero, les traje una tienda. Un mes es una banda igual, ¿eh? Es un montón de tiempo, boludo. Es muchísimo tiempo. Revisamos todas sus grabaciones de vlog y anotamos todo lo que han pedido. Como leña, una pala, utensilios de cocina, mantas e incluso libros y juegos de mesa. Es como una tienda de un dólar, pero todo cuesta 10.000 dólares. A ver. Esta es su tienda. ¿Ya pueden comprar? Tenemos 240.000. Quizá algo nos sirva. ¿Qué son estos? Estos son mosquiteros. Ah, con paracaídas no hace falta. ¿Qué hay de las hamacas? Me gustan las hamacas, pero aún no hemos intentado hacerlas con paracaídas. Ok, Chris, dime algo. ¿Qué no se hace con paracaídas? Bastante. Ok, pero ¿quieren llevarse la leña? ¿Cuánta leña es? La que ven ahí. Si fuera madera ilimitada, la compraría. Les ofrecí literal todo lo que... Es muy poquito igual eso. Podría necesitar aquí, pero nada les... ¿Cuánto les doy la salen y amigo? ¿Una hora? ¿Cresó? Empezaba a pensar que estos dos eran Navy Seals encubiertos o algo. Entonces literal no comprarán nada. Les doy 10 mil dólares al día. ¿Qué son otros 10 mil más? Ahora sí, no. ¿Ok? Nunca en la vida habría pensado que dirían que no a todas las cosas. La próxima voy a convencerlos de comprar algo, ¿eh? Estamos ansiosos. Sí, venga. Adiós, Jimmy. Ya se va. Te le vendo un día con la familia, boludo. Y ya sí, requieren energía y se aguantan un mes más. Su tanque. Frena aquí. Tengo una sorpresa especial para ustedes. Nolan, ¿qué crees que es esto? Muchos teléfonos. Son mil teléfonos para ser exactos. Porque en los próximos 7 días voy a regalarle a mil personas que se suscriban un Samsung Galaxy S24. Estoy suscrito desde el canal, Mr. B. Desde que tenías un millón de subs. Nunca me gané nada. Cerrar el horto. Cuatro gratis. Literal, me gasté más de un millón de dólares en teléfonos y se los regalaré a ustedes. Lo único que tienen que hacer para ganar uno de estos es suscribirse. Literal, es gratis. Solo quiero que sepan que aprecio todo lo que han hecho por este canal. Significa mucho para mí. Suscríbanse, gánense un teléfono, vámonos. Y así continuaron sin ninguna de las herramientas de mi oferta. A ver, la publicidad. Pero qué sorpresa. Los siguientes días no fueron capaces de pescar nada. Y aunque el dinero seguía llegando, se quedaban sin comida y sin tiempo para pescarla rápido. Ya estoy en el último agujero del cinturón. Hay comida creo que para dos días o un poco más. Eso está mal. Sin un bote, este arroyo no es productivo. Tenemos que ir a ese río. Si puedo ir a ese río y la pesca es buena, eso cambiará todo. Con sus raciones casi agotadas por completo, su única esperanza de conseguir comida era viajar por el pantano al río más cercano a ver si allá había algo que pescar. Es un riesgo gastar tantas calorías, pero... El tema también es su la paja igual estar ahí. Es una paja estar tanto tiempo ahí en el bosque. Además, te reperdés yéndote lejos. Supongo que igual ellos son muy buenos. Deben saber guiarse y todo. Tengo que hacerlo si queremos sobrevivir más días. Tras una agotadora caminata, Haze por fin encontró lo que buscaba. No inventes. Vean eso. Es el río. ¿No es la cosa más hermosa que hayan visto? Encontrar este río puede ser la diferencia entre lograr nuestro objetivo o irnos antes de aquí. Por suerte, tenía un arma secreta. Gris y yo hicimos una caña de pescar. Esto hará que pescar sea más fácil. Como la caña de pescar de Haze se rompió al instante, se vio obligado a usar sus manos y pasó horas intentándolo y fallando. Y si no capturaba un pescado sin tirarlo de inmediato, las calorías que quemó de camino aquí serían en vano. Pero justo cuando estaba por rendirse... Creo que esta es la buena. ¡Ah, sí! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Les dije que era la buena! Y la suerte no se detuvo ahí. No puedo esperar para llevarle esto a Gris. Se va a poner muy feliz. ¡Las cenas de hoy! ¡Sí! ¡Eso es increíble! Siento que es nuestra primera comida real en años. Y mientras tanto, yo preparaba una oferta que sabía que no rechazarían. Es el día 40, han ganado más de un tercio de millón de dólares y tengo una oferta súper especial para ellos. Si me dan 10 mil dólares y sé que esto en serio les va a gustar, podrán ver a sus esposas. De hecho... ¡Listo! ¡Toman ahí! Yo les dije, chicos. Es buena esta, porque recargan energías. ¡Banco! ¡Mirá la bebé! A la bebé le va a chupar huevos si te vas, porque ni se va a acordar. Pero bueno, la nena ya razona. ¡Qué fuerte! No le fallaría a mi hijo. Lo sé. Y yo tampoco a mi esposa. Ok, Jimmy. Es más re barato ese bebé. ¿Te imaginas que decían que no? No, no, me chupé a la verga. ¡Qué amor! Soy yo, Patti. ¡Hola, amor! ¡Huelo horrible! ¡Hola, Thalia! ¡Huelo horrible! A pesar de lo lindo que fue ver a sus familias, la visita fue agridulce, porque hay una gran pregunta en la mente de todos. ¿Por cuánto quieres que nos quedemos? Quiero que vuelvas a casa. No, 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 no. ¿Te equivocaste de persona, flaco? Era otra, ¿eh? Lástima que ya tenés dos pendejas. Te equivocaste. Te equivocaste. Perdona que te lo diga yo, flaco. Te equivocaste. Sé que quieres que vuelva, pero me necesito. A ver, flaca. Literalmente estás ganando 10.000 dólares al día. Está bien. Es una paja cuidar a dos pendejas. Son chiquitas, te estás encarrando sola, extrañas a tu marido. Lo entiendo. Es una paja. Es una paja. Pasa un año. Te bancás un año, ¿no? Un año. Sos multimillonaria. Sos multimillonaria. Un anito, flaca. Dale, bancalo. ¿Necesita? Él ya te necesita. No, mirá lo que le está diciendo. Mirá lo que le está diciendo. Ya te corrió esa piba. Sí, no. Encima ya se la recagó, boludo. No, pero hablando. Ay, mirá la bebé re tierna. Está ahí, está chiquita. No, yo no. Esto no lo banco yo, ¿eh? O sea, no sé ustedes, pero... Yo si mi pareja me dice esto, le corto. Tipo, no. O sea, no, no. No hay chance. Hablecido un vínculo con tu hijo. No me importa lo que diga el otro tipo. Has ganado suficiente dinero. Te necesito... Nada, ¿qué es suficiente? Te necesito en casa. Esa conversación fue muy difícil para mí. Yo igual entiendo la posición de la mina. Tiene dos pendejas, debe ser un bardo, cuídalas. Y se va a sentir re sola. Pero tu pareja está para bancarte en todas, amigo. Y más en algo tan importante que es algo que te va a pasar una sola vez en la vida, boludo. O sea, no le va a pasar de nuevo esto. De que cada día gane 10 mil dólares. No le va a pasar. El chabón está arriesgando todo para pagarle el futuro a la universidad a sus hijas, boludo. Y la mina le tira esa. Esto posta no lo banco yo, ¿eh? No lo banco para nada. Entiendo la situación de la mina, lo entiendo. Pero no lo banco. Aún así, ayer fue un día extraordinario. Tenía todas las cosas que amo. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi amigo Gris. Ahora que lo pienso, no mostraron lo que le dijo la otra mina al otro chabón, ¿no? Tipo, solo mostraron lo que le dijo la otra mina a este. Tipo, ¿no le mostraron lo que le dijo la esposa al otro? Eso fue como un enorme regalo. Pero ya se fueron. Abrazarla y ver que está pasando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, ahí está. Albo, realmente cambió mi forma de ver todo este reto. Ahora que tengo el apoyo de mi esposa, me quedaré hasta que tenga un millón de dólares. Mirá lo banco, ¿ves? Eso. Es una mujer. Eso, boludo. Que te banca, loco. Una mujer no, una pareja. Porque tu pareja puede ser hombre, también es lo mismo. Pero digo, eso. Esa es una pareja de verdad, ¿entendés? Te banca, boludo, te banca a muerte. Y después del tan necesario tiempo en familia, Haze y Gris estaban más felices... Porque ¿saben qué? Es la oportunidad más importante de tu vida, amigo. No te podés dejar tirado acá. ¿Por no te podés dejar tirado acá? Es literalmente la oportunidad más importante de tu vida, amigo. No te podés dejar acá tirado. No, pará, tampoco perdén a la otra. Yo entiendo la situación en la que está. Y que es una paja. Lo recontraentiendo. Pero tenés que bancar. Ah, es así, boludo. Es así. Es que nunca. Casey y Gris. 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 Casey y Gris. ¿Qué viste esto? ¡Se emboscaba! ¡Me hemos pescado! Igual se quedó. Pero bueno. Ya no se podían ir aunque se va a caer. Esto está perfecto. Incluso si ocurría algo que antes los había agotado por completo... ¡No! ¡No! Che, dale. ¿Quién maneja eso? La concha de su madre, el enemigo. Ahora ni siquiera parecía importarle. Esto es como una revelación de género. Y el género del bebé es dinero. Aunque el ánimo estaba arriba, aún había un problema que debían resolver. Si querían llegar al río a pescar, primero tenían que atravesar este pantano gigante. Pero si tuvieran un bote, podrían ir fácilmente por el arroyo hasta el río. Voy a construir un bote. La idea es crear la estructura con ramas. ¿Va a craftear un bote? ¡Es un picante! ...y sujetar nuestra lona para que lo demás flote. No tengo mucha fe en este bote. Si logramos ir a pescar sin tener que atravesar un pantano, valdrá la pena. Es hora de la primera prueba de mi hermoso bote. Aquí va. ¡Cris! ¿Eh? Funciona. Esto era irónico, considerando la oferta que estaba por hacerles. Es el día 50. Mira cómo va, amigo. Vamos a ver cómo están. Hola. Ahora tienen una aldea aquí. ¿Es en serio? ¿Hicieron un bote? Sí, bro. ¿Van a decirme que esta lona con ramas flota? ¿Quieres subirte? Sí, yo no... ¡No puede ser! ¡En serio funciona! ¡Hizo un maldito barco en el bosque! ¡Y ahora...! ¡Ese chabón es Dios! ...que soy consciente de eso. Esto cambia muchas cosas. De hecho, es una locura que construyeran un bote ayer. Porque hoy les traje a ambos un bote con un restaurante Saksby's. ¡No puede ser! ¡Eso es genial, Jimmy! Antes de presentar la oferta, quiero asegurarme de que estén muy felices los dos. Esta es la nueva Mr. Beast Box que está disponible en todos los Saksby's de Estados Unidos. ¿No había pinchado la hamburguesa de Mr. Beast porque lo habían funado? Que igual no fue su culpa. Tengo entendido que fue como el negocio. ¿Revivió? No, mentira. Pensé que había pinchado. La Mr. Beast Box viene con el pollo más sabroso de todo el mundo. Y lo mejor es que cada comida viene con una barra Fistables. Nuestro gran objetivo era combinar el mejor pollo del mundo con el mejor chocolate del mundo. ¡Sí, son...! ¡Ah! Pero el pollo no es de él, creo. O sea, es el lugar este. Claro, ya no es Mr. Beast Burger. Es Saksby's. Claro. Tiene 12 salsas. Hay demasiados sabores combinados en... Como que se unieron. Y boca. ¿Qué es esto? Sabe muy rico. Es la salsa Saks. Miren lo felices que son. Si quieren ser felices como ellos, vayan a Saksby's y pidan a Mr. Beast Box cuanto antes. Ahora que ambos reciben... Claro, claro. Es como... Se alió con algo que ya existía. Con su comida, su oferta del día 50 es que por 50 mil pueden comprar el bote. No tenemos motor. No podremos mover esto. Solo... Usen varas. Ah, bueno, no lo sé. Ya que extrañamente hicieron un bote ayer, les haré un descuento. Costará 40 mil dólares. Nada, me echó para pija. Puesta es que amo el bote que armé y confío mucho en él, entonces dejo que Gris decida. Por 40 mil dólares, rechazaré el bote. Sí. Mejor me subiré a la trampa mortal de Haze. Si eso se hunde y deben renunciar, lo intenté. Gracias por la comida. Estaba buena. Bye, Jimmy. Los veo la próxima. Este bote nos ahorró 40 mil dólares. A mí no puedo creer igual que Gris te un bote. Me parece una locura, ¿eh? Me parece increíble. Una es una trampa mortal. Oye, cuando empezamos con esto estábamos en pleno invierno. ¿Recuerdas el frío que hacía? Sí, pero ahora está mucho más cálido. La primavera estaba floreciendo. Y se veían bastante cómodos. Hay muchas flores aquí. Y la verdad no me molesta. ¿Qué día es el 51? Ya no sé, perdí la cuenta. Oigo un avión. Se acerca. ¿Dónde? Ah, y viene hacia nosotros. Con ese maletín suman 440 mil dólares. Hora de hacer el sofá de Haze y Gris. El 80% de lo que hay aquí abajo irá directo a mi negocio. Este maletín. Ya no quiero que Katie trabaje turnos de 24 horas. Este dinero va a ser mucho por ella y nuestra familia. Aunque el clima cálido... Encima la mira lo bueno un montón y no se da cuenta. Una bronca. Presentaba nuevos problemas como serpientes. No quiero que eso me muerda. Y ratas. Vete de aquí. Cada noche. Ay, ¿había ratas? No, prefiero el frío, amigo. Tientes. No quiero que eso me muerda. Y ratas. Vete de aquí. Cada noche. Ay, asco. No pasó mucho para que la falta de sueño los pusiera algo irritables. Parece que Haze no puede llegar hasta acá. Haze, ¿necesitas ayuda? ¿Tú qué crees, Chris? ¿Quieres remar río arriba contra el viento? ¿Por qué no vas y arreglas los sedales? Mejor no digas nada si me vas a hablar así. Él está enojado. ¿Puedes arreglar los sedales ya que estás ahí? ¿Qué crees que estoy haciendo? No sé, solo pregunto. Uy, se revigó, ¿eh? Gracias por decirme que haga lo que ya estoy haciendo otra vez. Muy enojado. Recuerden que Haze y Chris en este punto eran muy buenos amigos. Pero Haze había tocado fondo y las bromas ya no le parecían tan graciosas. La idea de Chris para desenrollar esto no funciona. Obviamente, porque es una estúpida idea. ¡No! ¡Haze! Lo siento, amigo. No sabía que en realidad te estabas haciendo enojar. Pensé que... No, no sabía que en serio te estabas enojando. Sí, está bien. Uy, se retitió pa' el carajo. Ok. Y así, bastante frustrado, Haze procedió a apagar su cámara y remó río abajo donde pasó la noche hasta el día siguiente. Haze, pues, el... zarpó y creo que... Mira cómo se ve la marea que piola. Bueno, la marea, el río ese. ...pudo haber huido. He estado pensando en él, se supone que hace frío por la noche. Y si no vuelve en un par de días tendría que ir a buscarlo. Voy a hacer algo para animarlo. Tengo una gran tabla aquí que dejó Jimmy en la última entrega y voy a reutilizarla en una mesa con nuestros maletines. Esto es... De hecho, es muy resistente. Y cuando Haze volvió a casa, no tenía las manos vacías. Parece que Haze regresó de su gran aventura. ¡Bien! ¡Ah, son tru... ¡Eh, lo banco! Necesitamos un día para... para destiltearse. Está bien. Estoy muy cansado. ¿Te molesta si me siento un rato? No, bro. Tú descansa. ¡Gris! Sí, amigo. ¿Qué es esto? Nuestra mesa. ¿Tenemos mesa? Sí. ¡Oh! La que río con la mesa. ¡Ah! ¡Qué bien! Sí. Sabía que lo pondría feliz. ¡Esta mesa debería valer 100 mil dólares, gris! Bienvenido a casa, amigo. Me alegra haber vuelto. Ven aquí. Con sus necesidades de supervivencia y de amistad restauradas... ¡Qué alta casa se craftearon, amigo! Y quedaba una pregunta. ¿Cuánto tiempo se quedarán? ¡Ya dos meses! Tenemos que dar de algo. Sí. Es un montón de tiempo igual, dos meses. Pero, a ver, es más de medio millón. Pero claro, no es para cada uno. El fin. La verdad, yo me habría ido hace cinco días. Creo que hay que quedarnos otra semana. Piénsalo. Son 35 mil dólares para cada uno. Si yo disparo esa bengala el día 70, ¿cómo te sentirías? Yo me sentiría... Muy defraudado. Y engañado. Te propongo que el día 70 hablemos para decidir si seguimos adelante. Está bien. Le prometí a Gris que me quedaría en esto. Por él. Pero no estoy nada contento. Buenos días, pues... Hayes ha estado un poco molesto. Lo noto. No lo demuestra, ¿saben? Así que estoy un poco preocupado. Ya hablé con Gris de esto. Quiere que me quede más días. Me está presionando para que me quede más y más días. Algún día debo dejar de ser el chico salvaje y ser papá. ¿Otro día? Sí. Vas a ser papá cuando seas millonario, flaco. Cerra el horto y la burá. Oh, no, 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 no. Sabía que iba a pasar, lo vea y no. Hayes va a revisar el maletín que lanzaron desde el cielo. Día 70. Quiero ver si Gris accede a terminar hoy. A ver qué dice. ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero? Quiero hablar contigo sobre eso. Ya estoy listo para... Son 315 mil para cada uno. Es mucha guita. Es mucha guita. Pero bueno, la realidad es que te podrías quedar mucho más. Pero bueno, vale, es mucha guita. O sea... La bengala. ¿Qué has pensado sobre eso? Quiero quedarme más. Sé que tienes que... Salir de aquí por tu familia. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo hemos hablado miles de veces. Pero quiero que me digas qué piensas hoy. ¿Sí o no? ¿Puedes darte un día más? Date 24 horas para que lo puedas... Pensar. Ya, lo he pensado mucho. Sí, el chabón lo está estirando de a un día. Lo está estirando de a un día. 24 horitas, flaco. 24 horitas más. Ya, 24 horas. 24 horitas más, flaco. Si quieres un día más, vamos por un día más. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo estás, Jimmy? Bien, vamos a dar un pequeño paseo. Podemos ir por aquí. Piensa que Haze no es parte de la ecuación. Sí, sí, sí. ¿Cuántos días más crees que podría sobrevivir aquí? Yo creo que 45 días tal vez sería lo que más duraría aquí. ¿Cuántos días? Uy, una banda igual, boludo. O sea, un año claramente estaban trolleando. Un año es imposible. Es mucho tiempo. Se cebaron por el primer día. Un año era obvio que no iban a durar. Pero 45 días más es una banda. ¿Esta pila crees que le queda a él? Sí. Habla de irse todos los días. ¿Cada cuánto piensas en disparar la bengala? Cada día. ¿Qué te detiene? A estas alturas, Gris. Porque él quiere ganar un millón de dólares. Y es difícil decirle que no. Y también tengo una obligación con él. Pero me estoy inclinando por la familia. Sí, sí. Cuando disparese esa bengala va a ser una locura. Sí, estoy ansioso. Igual, lo entiendo al loco. Está hace dos meses ahí. Se quiere ir a la pija. Quiere volver a su vida normal. O sea, yo acá ya lo banco. O sea, para mí está mal lo que hizo la mina de tirarlo para abajo. Pero si el chabón se quiere ir por su cuenta, lo banco. Tipo, ya hace dos meses estás ahí. Está bien, boludo. Está bien. O sea, yo pensé que se había quedado mucho menos al principio. Pero la realidad es que dos meses es mucho tiempo, amigo. Dos meses es muchísimo tiempo. O sea, pensé que no tenés nada, amigo. Estás ahí. No te das un baño como la gente. No podés hablar con nadie. Solo con el otro chabón. No tenés nada, amigo. No tenés celular. No tenés nada. O sea, no podés hacer nada. Tipo, yo lo banco. Yo a esta altura ya lo banco. Tenés que cagar en un árbol. O sea, yo a esta altura ya lo banco. Dos meses es mucho tiempo, chicos. O sea, se la re bancó el tipo. La apuesta es que se la re bancó. No banco lo que hizo la mina de tirarlo abajo. Para mí la mina no tendría que haber bancado y decirle, dale, quedate, quedate, quedate. Pero si ya él se quiere ir porque no da más, se quedó un mes más a partir de eso. Está bien, boludo. ¿Dormiste bien, Chris? Es mucho tiempo. Se quiere dar la garga. Ya no puedo. Yo estoy harto. Está bien. Tengo ganas de volver aquí al primer campamento donde estaba hombro con hombro con Chris todas las noches. Y luego de eso fue así de, ok, Chris. Ya somos hermanos. Esperaba irme con mucho dinero. No esperaba irme con un mejor amigo. Y eso me es muy valioso. Ah... Tengo que elegir qué es correcto para mí y mi familia. Y es que después de dos meses hablando con el loco, sí, obvio, son mejores amigos, literalmente. Es... Sí. Hay se desesperó tanto que literal buscó en la bolsa de Chris y robó la pistola de bengalas a pesar de que fue idea suya separarla en dos partes. No, eso no lo banco. Pará, acá está troleando, eh. Decíselo. No, robarlo no lo banco. Banco que se quiera ir. Lo banco perfecto porque ya está, estás hace dos meses. Yo acá ya lo banco. Creo que de ustedes también. Se quedó dos meses, ya está. Pero no sé si robarle la pistola. Decíselo, boludo. En este punto solo tengo que disparar esta cosa para volver a ser papá, ¿sabes? Sé que este reto es muy difícil. Lo que estamos haciendo no es fácil. Pero yo realmente creo que estás haciendo lo correcto para tu familia. Yo no lo creo. Vas a proveerlos de una manera que les cambiará la vida. Que ahora funciona al revés. Ahora es... Yo creo que... Tengo que... ¿Te imaginas que Willy la germa lo dejó? Porque se quedó un mes más. No. Creo que has estado muy alterado y que también has extrañado a tu familia. Y yo creo que... Creo que el dinero no importa. Estás en una espiral de emociones. El dinero ya no es algo que me importe. Y de hecho lo único que me mantiene aquí eres tú. Y ya mi arte. Yo acá lo banco igual al chabón, ¿eh? Yo acá ya lo banco, chicos. O sea, ya está, amigo. Ya está. Te quedaste dos meses. Ya el dinero ya no te importa porque ya ganaste un bastante. Ya está. Yo acá ya lo banco. Está bien que se quiera ir. El otro amigo igual es un nazi, tío. ¿Viste? Yo creo que ahí este chabón. Lo tirás a la selva y decís, quédate un anillo y se queda. Ok. Mi familia también me necesita, ¿sabes? Eres un experto para manipularme. No lo sé. Estaba claro en ese momento que Gris tendría que tomar una decisión. Convencer a Hayes de seguir sobreviviendo en el bosque por más y más dinero. O ayudar a su amigo cuando más lo necesitaba. Y acá ya está. Acá para mí lo tiene que bancar. Acá para mí lo tiene que bancar. Decirle, flaco, ¿sabes qué? Tiré la bengala, nos vamos a la casa. Y ya está. Bancá. El chabón no da más, boludo. No me imagino haber vivido esta experiencia con nadie más. Porque en serio yo realmente te considero un hermano, ¿sabes? Y siento haberte presionado una y otra y otra vez. No quiero decepcionarte. No me decepcionaste. Sí lo hice. Los hermanos no se decepcionan. Así son las cosas. Todo. Todo tiene que llegar a su fin alguna vez. Déjame ver esa bengala. Te debo esto. Y para ser honesto, lamento que tomará tanto tiempo. Creo que es hora de que lo hagamos, amigo. Es mucho 74 días. Amigo, estaría épico que los traiga para otro video en un futuro, ¿no? Estaría tipo a los dos. Estaría épico. Pero apestas. Creo que dispararon la bengala. No, tú, Vanessa. Vamos a ver cómo están. Somos ricos. Somos ricos. Es mucha guita, amigo. Mucha guita. Son más de 300 mil dólares, amigo. Es mucha plata. Es mucha plata. No puede ser. Cuando los dejamos al principio, así es como se veían. Y aquí están 74 días después. Amigo, el de la izquierda parece mi abuelo. Está destruido. No ves. Qué loco. Sí, parecen locos. No han salido de este bosque en 74 días. Créeme, estoy listo. Una última sorpresa. Ay, mi amor. Mis amores. Bien, no lo dejaron. Bien ahí. Natalia, te extrañé tanto, amor. 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 Tras 74 días, ganaron 670 mil dólares. ¡Qué emoción! Gracias por vernos. Cuéntenme si quieren ver más videos como este. Y recuerden... Estos dos chabones, tipo, el chabón y la mina, parecen la pareja más copada del mundo. No parece que los dos son súper buena onda. Tipo, que son la pareja más copada de la tierra, boludo. Parecen re buena onda, man. Ya están a la banco. Me caes mal, loca. No a la banco. Ven que regalaremos mil teléfonos Samsung a las personas que se... Pero bien, boludo. Bien, ahí, bien. Amigos, se quedaron dos meses. Es una banda, boludo. Yo creo que no. O sea, no. Es mucho tiempo, amigo. Yo casi no aguanto dos meses streameando en el extensible que estuve 63 días. Casi que me muero. Imagínense ellos en el medio de la selva, chicos. O sea... Tipo, es una locura. Tipo, yo no podía salir de mi casa. Ellos no podían salir de una selva. Tipo, dos meses me parece un montón, chicos. Dos meses me parece una banda mal. Así que lo banco al loco. Lo banco, lo banco. Se quedó mucho tiempo. Yo al principio pensé que se iba a quedar poquito. Pero no, no. Se quedó un montón de tiempo, amigo. Lo re banco.